Yo creo que es el partido que ha pasado a la historia, yo creo que el equipo ha estado muy bien, tanto en Levante como contra la Real, yo creo que hemos empezado bien el año hoy, pero hay que seguir, yo creo que el trabajo no está hecho, ni mucho menos, encima tiene un equipo como el Real Madrid ahora que está en forma y hay que respetarle, pero bueno, nosotros tenemos que seguir, bueno yo creo que el equipo ya está pensando en el partido del sábado, yo creo que no hay más, el partido ha pasado, hemos disfrutado de una noche mágica y nada, hay que seguir trabajando. Bueno, es un partido diferente, sabemos que el Madrid es un equipo muy fuerte, que lleva muchas victorias seguidas, está el equipo que más partidos ha ganado seguidas, seguidos encima y es el líder de la primera división, va por delante del Barcelona en cinco puntos de ventaja, pues significa que es un equipo que no solo en casa es fuerte, sino en fuera de casa también está machacando al rival y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tenemos que volver a ser fuertes en casa porque todavía nos tenemos, tenemos toda la espina clavada en los partidos contra el Getafe y el Sporting de Gijón, pero bueno, lo que tenemos que hacer es correr más que el Real Madrid porque en realidad te superan, pues hay que trabajar, hay que estar juntos, hay que darlo todo y tenemos fe que podemos hacer algo. Si no, no, pues sentaría en el partido, yo creo que claro que sí, yo creo que en un partido de fútbol es lo bonito, que no siempre el mejor equipo gana, yo creo que hay sorpresas en el fútbol y nosotros vamos a trabajar con la fe que podemos hacerle un buen partido e intentar conseguir los dos puntos. Sin duda, más unidos, se le ven en juego, corre muchísimo, que Madrid entre comillas puede permitir lujo contra los equipos que están medio tabla para abajo, pues corre menos porque con su calidad al final ganará, pero está trabajando como si fuese el último partido y la verdad que es un equipo muy, muy complicado. Al nivel de calidad tiene jugadores de primer nivel y también jugadores que corren, que trabajan, que están bien colocados, por eso en este aspecto no nos pueden ganar, yo creo que de correr no pueden ganar más que nosotros porque la calidad al final ellos tienen mejor, pero bueno, yo creo que el equipo dará un buen partido el sábado, confío. No está bien, Cristiano, Cristiano es buenísimo, yo creo que si ya se pongan a Cristiano en duda, pues mal vamos, ¿no? Cristiano es uno de los mejores y tiene casi gol por partido, gol por partido y Benzema, lo que lo comentaba antes, ahora cualquier cosa le entra y no solo, yo creo que el Madrid ahora es un grupo, parte que tiene el futbolista de que te pueden ser determinante, pues ahora es un grupo, antes estaba más individualista, pero ahora es un grupo que piensa por objetivo. Bueno, siempre he dicho que Higuaín es uno de los delanteros más peligrosos que he jugado yo, ¿no? Pero ahora a Benzema le está saliendo todo, está haciendo un gran trabajo y Cristiano, pues yo como portero no tengo ni una duda que es uno de los mejores y siempre hay que estar concentrado porque siempre está ahí. ¿Te da miedo balón parado? No, miedo no tengo, nunca llevo muchos años jugando en la liga española y he pasado con los mejores lanzadores, pero sí es cierto que Cristiano es un jugador que sabe manejar bien la pelota y tirando más competencia que colocarla y la pelota a veces te va a venenar, pero bueno.